¡40, 41, 42, 43! ¡Justicia! ¡Sobarde! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Aquí como los golpearon, deberían de golpear a los represores! ¡Vendidos! ¡Voyen y golpeen a su madre! ¡La policía! ¡Este dos caminos! ¡Están con el fuego! ¡Usted lo ha sentido! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Volteala! ¡No, al revés! ¡Listo, hermano! ¡Ay, que se vea ahí! ¡Listo, hermano! ¡Nos vamos ahí en la unidad esta de... ¡Aye, pero! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡Uh, ya, sí, tú! ¡La policía de la 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 policía! ¡Voyen a ver, bronco, así! ¿No? ¿Es si suban todos acá? ¡Voyen a ver! ¡Abre el policía de la policía de la policía! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desayunenlo a subir. Pacar los papéis. Pacar los papéis. Arturo es maldito. Arturo es maldito. El árbol. Sí, el hombre árbol. Él ha sido estatizante ya por muchos años. También hace... Compite en eventos. El canal 11 y todo. Promoviendo obviamente la justicia. Y el deporte. Y sobre todo la protección al medio ambiente. Entonces... Lo único que traía era la manta. Sí, esta es la manta que traían. Ah, sí. Y por eso la manta se agredieron. Sí. Denuncia de genocidio y lo primero que tiene es cuerpos de represión. Corte de genocida por las 30 y tantas patadas que recibió. Pues... Esa pinche policía... O perdón de la palabra. Esa pinche policía... Para hacer una montajera a la ciudadanía. No para agredirla. Y los que llegaron de alguna manera a pligandalla... Ya al fin, el mítin ya está terminado. No debieron haber llegado. Llegaron... Los que hicieron apagar el fuego. Pudieron verlo hecho. Tranquilamente. Y no se les hubiera dicho nada. Y de los violentos. De la gente que envenena al país. De los marcos. De toda la gente que está bañando al país. A los niños. A las televisoras. Que transmiten programas... Sucios. De narcos. De todo esto. Que únicamente están... Vean a los niños que asesinaron hace unos días. A un niño. Que los secuestraron. Porque eso es lo que los medios... Absurdos están transmitiendo. En vez de transmitir valores. Transmiten la televisor. Es imposible darle un cambio a todo esto. México no se merece eso. Y ahorita voy al hospital. Me duele mi columna. Ahorita me costó ya mucho trabajo subir aquí. Pero es indignante. También el domingo. Sufrí reflexión. En la carrera del canal 11. De los 11 kilómetros. Faltando 3 kilómetros. La policía. De Zacatenco. Empezó a rodearme. A no dejarme entrar al estadio. Con una manta que decía. Ayotzinapa. Crimen de estado. Porque los policías. Que se llevaron a los jóvenes. Trabajan para el estado. Entonces. Ni modo que trabajen para el diablo. Para Dios. ¿Verdad? Y después. La manta que decía. Ayotzinapa. Crimen de estado. No más México impune. Y una paloma. De luto. Volando. Sangrando. Y bañando a todo México. De sangre. Porque miles de madres. De desaparecidos. Claman justicia. La verdad. Yo les digo. Justicia. Para mi hermano. Asesinado hace 18 años. Pero también para esos padres. Porque tenemos que ser solidarios. Porque si no nos duele el dolor del otro. Entonces. Qué razón tenemos. La verdad. La verdad. Y ojalá que esa gente de derechos humanos. Pues. Pues me trate bien. La verdad. Porque yo ya no. Yo no confío en las autoridades de México. La verdad. No inspiran confianza. La verdad. Perfecto. Vámonos. Este. ¿Quién más va con nosotros? Ellos se van. Vamos. Seguido del rapato. El rey. Yo les echo una... Un ponazo para. El ministerio mañana. El amigo. El es un amigo mío del 68. No. Justicia. De la manera pacífica. Sin violencia. La verdad. Justicia solamente. Así es. Sin odio. Sin nada. Yo espero que el jefe de gobierno. Que es el que representa a ellos. O el comandante que representa a estos oficiales. Tengan el valor civil de pedir una disculpa. a los que nos golpearon, la verdad, y que me cuiden de mis lesiones, la verdad, espero que no tengan otra consecuencia.